Bueno Víctor, primero preguntarte tu situación personal, si has logrado lo que buscabas, tu continuidad en Newell's, cómo se dio esto de seguir en Newell's, y segundo, bueno, tu análisis ya de tanto tiempo en Newell's, de esta pretemporada, y cómo está el equipo pensando en el inicio de Superliga. Sí, por ahí en lo personal nunca dudé en continuar, ahí tenía algunas situaciones que resolver, bueno, gracias a Dios se llevó a buen puerto, así que bueno, contento por eso, agradecido también con Omar, que sé que influyó mucho para mi continuidad, a Cristian, que se encargó de mi tema, que por ahí él nos había involucrado mucho en el tema mío de la deuda, trató de encaminármelo, así que bueno, hubo predisposición de parte mía y de parte de ellos, así que bueno, feliz y contento por seguir. Víctor, buenos días, felicitaciones por la renovación, en lo personal, bueno, ya tuviste la suerte y el mérito obviamente de ser campeón, ¿qué significaría desde el desafío este contrato que firmaste? Obviamente que me tocó pasar momentos lindos, momentos malos, hoy es una linda oportunidad para cambiar un poco la imagen de lo que pasó, en los últimos tiempos por ahí no estuvimos en lo más alto, que es lo que todos deseamos, por historia siempre tuvo protagonismo y bueno, yo creo que me quedo por eso, para tratar de revertir esa imagen, ver que las cosas están cambiando también a uno lo motivan, de a poco se está acomodando la cosa, por ahí por el momento hubo muchos problemas, así que bueno, en lo personal tengo el deseo y la ilusión de que podamos revertir todo esto, de que Newell sea protagonista y bueno, ojalá que lo podamos hacer, estamos trabajando duro y bueno, esperemos que así sea. Bueno, lo hemos informado en su momento, era de público conocimiento, la deuda que arrastraba el club con vos, creo que ha sido elocuente, por allí tu postura, tu posición y tus gestos. ¿Cuánto influyó a gremiados para que vos hoy puedas estar acá y para que el club, bueno, se comprometa a saldar esa deuda de años, te diría? Sí, no, en realidad nunca lo hablé, va, en su momento por ahí hubo un problema con agremiados que todos lo solucionaron, menos yo, pero bueno, desde ahí no hablé más con ellos, yo directamente arreglé mi situación con el club, siempre hablé con ellos, confié en ellos, por ahí no era lo que habíamos arreglado en su momento, pero bueno, hoy por hoy las cosas están cambiando, como dije antes, desde que se encargó Cristian de lo mío, la cosa está mejorando, así que bueno, estoy tranquilo por esa parte, sé que en algún momento se va a solucionar, lo único que quiero es tratar de hacer las cosas bien y rendir y devolverle a todos la confianza que me dieron para mi continuidad. Negro, cuando charlábamos con vos el semestre pasado parecía a veces que empezabas a despedirte, ¿no? Decía, bueno, dejar una buena imagen en estos partidos, tuviste algunos encuentros muy buenos, sentís que eso alcanzó para levantar tu nivel y también la relación con la gente, digamos, ¿cómo pensás que iniciás vos después de tantos años de buenas y de malas como vos mismo decías? Sí, sí, por ahí uno se despedía, ¿no? Porque no me había tocado jugar mucho, por ahí no lo había hecho de la mejor manera, uno siempre tiene que ser autocrítico, pero bueno, con el correr del tiempo la cosa fue cambiando, desde la llegada de Omar que me dio continuidad y me bancó, pude levantar el nivel y eso creo que influyó y bastante. Como dije antes también, Omar influyó en mi continuidad porque él fue el que habló con la dirigencia para que yo continuara y la verdad que eso es un gran gesto de él y bueno, ojalá que yo pueda volvérselo en la cancha. Gracias a Dios terminé jugando mejor de lo que había arrancado, así que bueno, espero mantener eso, como dije antes, nos estamos preparando muy bien y yo en lo personal y en lo físico me siento muy bien, así que tengo la ilusión de hacer un buen torneo. Víctor, esta posibilidad de continuar en el club también tuvo influencia del hincha que se expresa siempre con mucho afecto hacia vos, sobre todo por la tolerancia que has tenido con este tema de la deuda. Seguro, seguro, yo creo que el cariño de la gente es algo impagable, yo salgo a la calle y siempre me brindan su cariño, eso también te toca el corazón y por eso uno lo disfruta y quiere seguir, yo disfruto de estar acá, disfruto del cariño de la gente, de jugar en el Coloso siempre lleno, la verdad que eso es algo muy lindo, que gracias a Dios lo puedo seguir disfrutando. ¿Objetivo personal te planteás a esta altura de tu carrera durante una pretemporada? Sí, yo creo que todos nos planteamos, tenemos la opción de pelear algo, de ganar algo, tenemos muchos torneos, tenemos la Copa Argentina, todavía estamos en camino, tenemos la ilusión de hacer un buen torneo, la Copa Santa Fe, como todos tenemos ganas de ganar algo, tenemos que armar un equipo competitivo, por ahí todavía no se terminó de formar el plantel, faltan algunos refuerzos, lo bueno que se mantuvo la misma base, la mayoría de los que estábamos en el torneo pasado nos quedamos, así que eso es algo a favor, así que bueno, ojalá que los que vengan se acoplen rápido y nos ayuden y podamos pelear algo que es la lesión del entrenador y de la dirigencia y nuestra. Víctor, desde el punto de vista grupal, ¿qué cosas ha cambiado a Omar de Felipe desde su llegada? Yo creo que les cambió la cabeza a muchos, muchos de nosotros, de tener mentalidad ganadora, por ahí nos falta mejorar cosas, es un plantel de muchos jugadores jóvenes, los grandes éramos pocos, tratamos de ayudarlo en lo que podíamos, pero desde que llegó Omar cambió todo, como dije antes, también en los físicos hemos cambiado mucho, hemos mejorado y eso es importante hoy por hoy en el fútbol, así que bueno, ojalá que este torneo sea mejor del que pasó y podamos estar arriba. Víctor, desde la llegada de Omar has sido tajante con la necesidad de experiencia dentro del equipo y bueno, desde ya la tenés, ¿no? El último campeón, muchos años creo que el que más llega consecutivamente en la institución. ¿Cuál es tu lugar de referente dentro del plantel y bueno, cómo se van sintiendo la ausencia de Pocernic y otros jugadores de jerarquía que se fueron yendo? Sí, sí, pero ahí como te dije antes, es un plantel de muchos jóvenes, nosotros tratamos de ayudarlos desde nuestra parte, en aconsejarlos, de darles confianza, Omar hace lo mismo por su parte, bueno, ahora se nos fue Lucho también que era uno de los referentes, pero bueno, llegó Lea Grimby también, que es un jugador de experiencia, que está constantemente hablándolos, así que bueno, esperamos de que sigan llegando jugadores de jerarquía, lo necesitamos, si queremos ser protagonistas, así que bueno, Dios quiera que eso se pueda dar y que podamos lograr hacer un buen torneo. Siguiendo hablando del técnico de Felipe y sobre todo de la idea de juego, ya están mentalizados, ya se pusieron en mente esa idea de juego que quiere Omar, ese pressing, ese juego, no sé si decirle, ofensivo, pero a la hora de atacar ser más punzantes, menos pases. Sí, sí, es lo que trabaja Omar, creo que nosotros al final agarramos la idea de el juego que tenía él, como dije antes, se mantuvo la base y eso es importante, que ya sabemos a lo que quiere jugar el entrenador y eso es una ventaja, así que bueno, como dije antes, esperemos que los que vengan se acoplen rápido, Omar quiere un equipo agresivo a la hora de atacar y a la hora de recuperar la pelota, creo que en los últimos partidos lo hicimos bien, obviamente que no nos sobra nada, que tenemos que seguir mejorando, como dije antes, vuelvo a repetir, es un plantel de muchos chicos y bueno, ojalá que lo podamos hacer bien, tenemos la confianza de eso y estamos trabajando muy duro. Bueno, vos lo dijiste, pasaste momentos bastante malos, te tocó no ser tenido en cuenta, irte, volver y tener pocos minutos de juego, bueno, ahora Omar te devolvió esas ganas de jugar, pero nunca cambiaste ese compromiso y ese cariño por el club. Vos ahora, ¿cómo te sentís en este momento? ¿Cómo estás desde lo físico, desde lo futbolístico, desde lo personal? Sí, sí, por ahí me tocó irme en un momento donde no quería hacerlo, ¿no? Uno cuando se va de acá se da cuenta de lo que es Newell y se extraña, bueno, después me tocó, por ahí como dijiste vos, no me tocó jugar mucho, pero bueno, hoy por hoy en lo personal me siento muy bien y con confianza, que eso para el jugador es muy importante, así que bueno, ojalá que pueda ser un buen torneo, estoy trabajando para eso y como dije antes, tengo la ilusión de pelear algo, pero bueno, para eso también nos faltan algunos refuerzos, así que bueno, ojalá que se pueda dar rápido. Víctor, hay un charlado entre ustedes o con el cuerpo técnico, porque ayer salió el fixture y el clásico va a tocar recién en la fecha 18 y van a volver a ser local. ¿Qué significa para ustedes volver a jugar un clásico ante su gente y en el Colos? Sí, sí, obviamente que siempre de lo primero que se habla es de eso, ¿no? Es lo más importante para la gente, para nosotros, así que bueno, tenemos tiempo para prepararnos bien, para afianzarnos como equipo, como dije antes que tenemos cosas por mejorar y tenemos un proceso largo hasta ese partido y bueno, ojalá que lo podamos hacer bien y prepararnos de la mejor manera y regalarle la heredera a toda nuestra gente, no más que va a ser en nuestra cancha. Víctor, después de mucho tiempo, desde el presupuesto, algunos equipos grandes de Buenos Aires, como puede ser Boca y River, han marcado, están marcando una brecha realmente inalcanzable. Boca por algo es bicampeón de fútbol argentino, se juega un torneo largo, la sensación es un poco que el resto de los equipos juega por clasificar a las copas, pero que es muy difícil y casi imposible, ¿no? Hoy ganarle el torneo a Boca, no sé, bueno, River no terminó entre los primeros tres, el torneo pasado, pero bueno, su objetivo fue la Copa Libertadores. ¿Sendís que el fútbol argentino vuelve a ser como en los 90, donde si no era campeón Boca, era campeón River? Sí, sí, obviamente, no, corres con desventaja, ellos tienen tres equipos, si te pones a pensar, tienen muchos jugadores de jerarquía, en un torneo largo eso marca la diferencia, pero bueno, esto de fútbol, no, nunca se sabe, uno tiene que estar preparado y mentalizado, yo creo que el que está mentalizado puede dar pelea hasta el final, eso no está segura de que vas a ganar algo, pero bueno, lo importante es intentarlo y bueno, nosotros tenemos la fe y la confianza de que podemos hacer un buen torneo, así que bueno, ojalá que así sea. Muchas veces desde la llegada de Brian Sarmiento te preguntábamos por si podían jugar juntos, por ser un puesto similar, ¿cómo lo estás viendo a él en esta etapa de recuperación? ¿Cómo está anímicamente? ¿Y qué ves en ese turbo, en este muchacho que dijeron los directivos es una prueba, es una apuesta, pero bueno, que alguna gente se ilusionó también en si puede llegar a rendirle al equipo en algún momento? Sí, sí, por ahí con el tema de Brian, recién ahora empezó a entrenar, se está recuperando, por ahí todavía le queda un poco de tiempo, yo creo que los dos juntos en cancha podemos jugar tranquilamente, pero bueno, eso siempre es decisión del entrenador, así que en eso no me voy a meter. Bueno, por otro lado, el tema de José, que vino hace poco, la verdad que es un gran jugador, por ahí le falta un poco en lo físico, técnicamente es muy bueno y bueno, ojalá que se pueda poner bien y ayudarnos, nosotros necesitamos de refuerzos y bueno, ojalá que lo pueda hacer bien.